... Según el sorteo realizado, comienza en el derecho de palabra el precandidato Diego Arria. Puedo acabar en Cadenabio. Tengo miedo porque conozco bien las consecuencias que el odio y la violencia desatada por este régimen puede traer en una sociedad. Es el miedo que tiene la gente de salir a la calle, de ir al trabajo, de ir a una escuela. Es el miedo que hay que acabar en Venezuela. Yo sé cómo hacerlo. Yo propongo presidir un gobierno de tres, de dos o tres años que derrote la violencia, que rescate la paz, la seguridad y la esperanza para todos. Tiene la palabra Enrique Capriles Radonsky. Muy buenas noches a todo nuestro pueblo. Enrique Capriles Radonsky, venezolano, servidor público. Todo lo que he logrado, lo he logrado a través del voto. Diputado, presidente, diputado, dos veces alcalde, gobernador. Y espero ser el mejor presidente para todos los venezolanos. Yo quiero ser presidente porque quiero que nadie caiga producto de la violencia. Quiero que todos tengan acceso a la educación. Quiero una salud digna para nuestro pueblo. Y sobre todo empleo de calidad. Hay un camino. Juntos construimos ese camino. El turno es del precandidato Pablo Pérez. Soy un venezolano. ¿Aló? Soy un venezolano que se preocupa y se ocupa por los problemas del país, por las situaciones que estamos viviendo. Quiero darle a Venezuela más de lo que ella me ha dado a mí. Quiero ser presidente de la República para brindarle a nuestro país seguridad social, seguridad personal. Pero por sobre todas las cosas, entregarle empleos. En el primer año, un millón ciento treinta y seis mil empleos dignos, seguros y de calidad para todos los venezolanos. ¿Le corresponde intervenir a la precandidata María Corina Machado? Hoy, aquí, estamos realizando el primer acto del nuevo gobierno. Y esto gracias al empeño de nuestros estudiantes. Yo soy María Corina Machado. Por ahí me dicen María. Y me propongo ser presidente porque quiero unir un país profundamente dividido. No por las razas, los colores, el dinero o la ideología. Dividido entre los que no tienen oportunidades y los que sí las tienen. Me propongo acabar con esta diferencia y erradicar la violencia de Venezuela. Con esta determinación, derroto a Hugo Chávez el 7 de octubre. Para culminar esta ronda, tiene la palabra el precandidato Leopoldo López. Muy buenas noches, Leopoldo López. Soy un venezolano que tengo fe, tengo la convicción de que Venezuela está en las puertas de un cambio. Me mueve la convicción de que nuestro país, juntos, puede salir adelante para construir una Venezuela segura, una Venezuela llena de empleo y, sobre todo, una Venezuela en donde todos los derechos sean para todos los venezolanos. Durante este gobierno han ocurrido 130.000 homicidios. La primera causa de muerte de la juventud venezolana es el asesinato. Mencioné tres medidas iniciales que tomaría en la presidencia para evitar esta tragedia nacional. Tiene la palabra Enrique Capelita Sadowski. Sí, muchas gracias, Johan. Mire, el tema de la seguridad, para que nosotros podamos progresar, tenemos que reducir la violencia. Son 100.000 venezolanos que han caído estos años, son 50 venezolanos que caen todos los días producto de la violencia. La solución tiene corto, mediano y largo plazo. En Miranda estamos haciendo lo que es la solución del mediano y largo plazo. Educación y empleo son soluciones estructurales al problema de la violencia. La solución al corto plazo pasa por el tema de la policía, pasa por el tema del Poder Judicial. El tema de la policía, necesitamos que el gobierno entienda que el problema de la seguridad no es un problema político de color. No se trata de politizar el problema, se trata de sumar las voluntades de gobernadores, de alcaldes, de todos los que podemos colaborar en solventar el problema. El tema del Poder Judicial es el más importante. Para que nosotros acabemos con la impunidad en Venezuela, necesitamos un Poder Judicial fuerte, independiente, no político. Necesitamos cárceles que rehabiliten. Yo conozco ese monstruo allá adentro. Yo estuve preso, estuve preso injustamente. Sé lo que significa enfrentarse a un proceso judicial donde no hay justicia. Nosotros para poder acabar con la impunidad necesitamos reformar el Poder Judicial y que el gobierno es todo el apoyo para que ese Poder Judicial funcione. Le corresponde intervenir a Pablo Pérez. Son 130.000 familias enlutadas. Para una madre, una sola muerte es suficiente. Tenemos que ir a una política de desarme, de destrucción de armas ilegales que tenemos en Venezuela. El gobierno ha armado personas civiles, armado colectivos, donde lamentablemente han generado violencia en Venezuela. Por un lado el desarme. Por otro lado el lenguaje violento que se manifiesta en todos los escenarios. Seré un presidente de la cultura de la paz, de la cultura de la vida y no de la cultura de la muerte ni de la cultura de la violencia. Con un lenguaje de altura y de respeto para todos los venezolanos. La impunidad, factor fundamental para la decepción de los cuerpos policiales. Modernizar el Poder Judicial. Tenemos que ir de una vez por todas a la profesionalización y mejoramiento, por supuesto, de las policías que tenemos en nuestro país, en un trabajo articulado con los tres niveles de gobierno. Y por supuesto, el entorno socioeconómico. Empleo seguro para los venezolanos, empleo de calidad, empleo digno y educación libre, no adoctrinada, para brindarle nuevas oportunidades a los venezolanos para que tengamos un futuro seguro en toda Venezuela. Queda en el uso de la palabra María Corina Machado. El presidente Hugo Chávez dijo que el problema de seguridad en Venezuela no se puede resolver hasta el 2021. Esto significaría que 200.000 madres enterrarían a sus hijos en los próximos 10 años. Esto es absolutamente falso. El problema de la inseguridad es sistémico y requiere transformaciones a nivel institucional en nuestros cuerpos y en nuestro sistema de administración de justicia, nuestros cuerpos judiciales, en el sistema penitenciario y, por supuesto, también inversión en educación y empleo. Pero estas son todas medidas que tienen resultados a largo plazo. Y como me dijo a mí, una madre en Carapita, que ya había perdido un hijo, para entonces ya todos mis hijos estarán muertos. De modo que aquí hay que ir a la causa del problema de la criminalidad. Más de la mitad de los homicidios, el sicariato y el secuestro en Venezuela se debe a la existencia de 12.000 bandas criminales que se dedican al microtráfico de drogas. Están perfectamente identificadas. La policía sabe quiénes son y dónde están. Se pueden desarticular en seis meses con resultados significativos y en tres años llevando a la mitad la delincuencia en Venezuela. El turno es de Leopoldo López. Lo primero que tenemos que asumir es la responsabilidad ante el país del problema de la inseguridad. Llevamos 12 años en donde el problema se ha convertido en el principal problema de los venezolanos y el gobierno no asume su responsabilidad. Y como medidas concretas, la primera, depurar los cuerpos policiales. Hay demasiados delincuentes que portan uniforme, que tienen arma de fuego del Estado y que salen a asesinar, a secuestrar y a quitarle la tranquilidad a los venezolanos. Lo segundo, como jefe de Estado asumiré que todo el Estado y toda la Nación ponga como la principal prioridad disminuir los índices de violencia y en particular los índices de homicidio. El Tribunal Supremo, lo suyo. La Fiscalía, que asuma su responsabilidad. La Defensoría del Pueblo, que también asuma su responsabilidad. Con respecto al origen del problema, desde ya, desde el primer momento, arropar a los jóvenes entre 15 y 25 años, que es en donde está concentrado el problema. A ellos les daremos oportunidades de empleo, oportunidades de estudio, oportunidades de deporte, de cultura. Los arroparemos con todo el calor de una Nación entera que no quiere que entren por la ruta de la delincuencia. Sí se puede tener una Venezuela segura. Es posible y se requiere voluntad. Yo la tendré. Y concluye el precandidato Diego Arria. Es imposible no avalar todas las propuestas de mis compañeros. Son absolutamente acertadas. El problema es que Venezuela está enfrentada a un problema distinto. Venezuela está enfrentada a un régimen que cohabita con una fuerza armada contaminada por elementos de la delincuencia internacional criminal, con las mafias incrustadas dentro de los sectores del Ejército, sectores de la Guardia Nacional, sectores que al ocupar incluso nuestras fronteras han permitido que ingresen a Venezuela toda clase de delincuentes bajo el cobijo del Estado. Al punto que el 70% de los jóvenes que mueren en Venezuela son menos de 25 años y son por ajuste de cuentas. Y esto tiene un origen directo en la correlación de la cohabitación de las fuerzas de las mafias internacionales que operan en Venezuela bajo el amparo de las fuerzas armadas, del sector de las fuerzas armadas, de la Guardia Nacional y del régimen. Es imposible que el Ejecutivo del Estado no conozca la exención, la implicación y la profundidad de cómo Venezuela ha sido tomada por mafias internacionales que han penetrado, no solo las fuerzas armadas, los poderes judiciales, el poder legislativo, político y fiscal. Eso hace que no es un problema del cambio de Ejecutivo del Gobierno, es un cambio de todo el régimen. Según la Fiscalía General de la República, nueve de cada diez crímenes violentos queda impune. En otras palabras, nueve de cada diez venezolanos son víctimas por partida doble, tanto de los crímenes como de la ausencia de justicia. ¿Qué hará usted para combatir la impunidad en el país? El precandidato Pablo Pérez tiene el derecho de palabra. Gracias, Alberto. En primer lugar, el tema de la impunidad es uno de los factores fundamentales de responsabilidad nacional, en los cuales el delito sigue estando a su libre camino por todo el país. Primero, tenemos que ir a la despolitización y una limpieza completa de la Fiscalía, del Ministerio Público y del Poder Judicial. No quiero generalizar con todos los jueces o todos los fiscales. Sin embargo, tenemos que ir con una política correcta hacia tener verdaderamente una carrera en la Fiscalía y una carrera en la Judicatura. Debe tener vocación de servicio e ir a concursos serios, transparentes, responsables y sin politizarlos. Es una realidad que estamos viviendo. El Poder Judicial y la Fiscalía del Ministerio Público están manejados por un partido político. La justicia tiene que ser la columna vertebral que realmente un país pueda entrar en el mundo del desarrollo. Y Venezuela. Tengo el compromiso con todos los venezolanos que vamos a ser un país desarrollado con un Poder Judicial púlcuro, transparente, independiente, con concursos que realmente den alegría y que den orgullo a cada uno de los abogados que participen en ellos y darle seguridad social. No solamente a jueces y a fiscales, sino también a los trabajadores de las Fiscalías y del Poder Judicial. El turno es de María Corina Machado. Sí, Alberto. Y las cifras de impunidad son peor cuando hablamos de delitos de narcotráfico o de secuestro. Estamos hablando de todo un sistema de administración de justicia que no se da abasto. Tenemos 720 fiscales y necesitamos al menos 2.000. Cada juez penal tiene alrededor de 500 casos al año. Más de un caso por día. Por supuesto, tenemos un colapso de la administración de justicia agregándole la falta de independencia en la administración y la toma de sus decisiones. Frente a cada juez está la foto de la doctora María Lourdes Afiuni, quien por haber respondido a su conciencia padece hoy la persecución política de un régimen que ha destruido la independencia del Poder Judicial. Lo primero que tenemos que hacer es rescatar esa independencia, lograr que los jueces sean nombrados por sus méritos a través de concursos, teniendo estabilidad y, por supuesto, la remuneración que le permita tener una vida digna para el trabajo sagrado que realizan. Con relación al sistema penitenciario, que no podemos olvidar, ¿cómo es posible, como te dicen los policías de nuestro país, que aquellos delincuentes que sean detenidos sean liberados inmediatamente? Hay que hacer toda una modernización del sistema penitenciario en Venezuela también. Tiene la palabra Leopoldo López. La primera decisión, el día uno de nuestro gobierno, será convocar el Consejo Nacional de Seguridad, en donde esté el Ejecutivo, el Tribunal Supremo de Justicia, la Fiscalía, la Defensoría, y convocaremos como veedores a las organizaciones de derechos humanos para poner a los derechos humanos en el centro de nuestra política. Plantearemos ser implacables con la corrupción que hoy existe en la Fiscalía, cuando va una víctima a que le tramiten el caso y le piden millones de bolívares para que lo aceleren. Plantearemos desde el primer momento que todos los jueces, todos los fiscales, son responsables de la impunidad y se le presentará al país una oportunidad de ampliar las puertas de entrada para la justicia. Vamos a impulsar las casas de la justicia, que serán espacios en donde puedan los vecinos, los ciudadanos, acceder a orientación sobre cómo llevar adelante sus casos. La impunidad es un problema que requiere de atención del Estado completo y de la nación entera. La impunidad hoy tiene que convertirse en principal prioridad y así será en nuestro gobierno. Diego Arria queda en el uso de la palabra. Yo tengo una visión tal vez particular. Yo creo que Venezuela está enfrentada no a un gobierno nuevo, sino a un proceso de transición. Y es un proceso de transición muy corto, de dos o tres años. Porque si alguien quiere ser serio con las ofertas que hace para ejecutarlas, son más que suficientes dos o tres años y será imposible seguirlas más. El problema, como yo lo veo, es que si nosotros no convocamos una asamblea constituyente que legitime los poderes actuales, que rescate el poder legislativo, la contraloría fiscal, no podemos avanzar en ninguno de los campos que estamos señalando, que yo comparto plenamente con ellos. Pero el hecho real es que estamos plantados frente a un sistema que no nos impediría gobernar porque estarían todos secuestrados a los poderes del Estado. Y yo creo que ese, para mí, el primer acto de gobierno es, bueno, para mí sería liderar a los presos políticos. Segundo, devolver los canales de televisión y de radio a los que se los robaron. Y el tercero, convocar a una asamblea constituyente simplemente para rescatar, legitimar los poderes públicos, reducir el periodo del presidente a cinco años, eliminar la reelección presidencial. Finalmente, escuchemos a Enrique Capriles Radonsky. Sí, la impunidad es responsabilidad absoluta y directa del gobierno. Y yo no solamente hablaría de impunidad, sino la corrupción. Yo quiero desde aquí darle un saludo a todos los jueces y fiscales honestos que hay en nuestro país. Que sigan adelante. Yo sueño con una Venezuela donde haya justicia para todos. Donde todos sean iguales frente a la ley. Una justicia que sea expedita, transparente. Un poder judicial autónomo. Unos jueces que sean electos por concurso. No tengan que ponerse en la arena de un color para poder administrar la justicia. Yo sueño con unas cárceles que rehabiliten. Para poder reducir la impunidad tenemos que acabar con esas mafias, esa corrupción que está en los tribunales, pero que también está en el sistema carcelario. Cárceles que sean universidades para rehabilitar a los hombres y las mujeres de bien. Conozco muchos jueces y muchas personas allá adentro. Como lo dije en mi primera intervención, conozco ese monstruo, esas cárceles, esos tribunales. Yo podemos, estoy seguro que juntos podemos construir un poder judicial y un Estado que sea fuerte y combata la impunidad. El gobierno puede hacerlo. Tiene que tener la voluntad política para hacerlo. Estamos convencidos que Venezuela será un país donde haya justicia para todos por igual. Gracias. Gracias a los precandidatos por sus recuestas. Ahora vamos a una pausa de cinco minutos. Y allí pudimos ver la cara grotesca de la impunidad. Van las delictivas que se dedican, entre otras cosas, al microtráfico de drogas. Atrapan a nuestros jóvenes cuando están fuera de la escuela, cuando no están protegidos por sus padres y más allá que eso, atrapan a nuestras niñas para la explotación sexual. Este es el desastre, el horror de la huella del narcotráfico que atraviesa Venezuela. Por lo tanto, no solamente tenemos que defender nuestras fronteras y esta es la tarea primordial de nuestras Fuerzas Armadas. Respetar la soberanía nacional liberando no solamente estas zonas de exclusión en la frontera, sino las que se han pretendido convertir en zonas de exclusión dominadas por las bandas de microtráfico en las zonas populares de nuestro país. Pero lo primero que hay que hacer para resolver un problema es reconocerlo. Solo así lo podemos enfrentar. El narcotráfico se ha convertido uno de los males mayores que tiene el país y Venezuela el principal punto de envío de cocaína a todo el continente europeo. Escuchemos ahora Leopoldo López. Lo primero con respecto al narcotráfico es profundizar la inteligencia. No podemos seguir el camino que siguió México que fue plantear un enfrentamiento sin haber estado preparado con el sistema de justicia, con los cuerpos policiales y con la Fuerza Armada. Nosotros profundizaremos en conocimiento que hoy no se tiene sobre cuál es esta realidad. A partir de allí una política cohesionada entre los cuerpos policiales, la Fuerza Armada Nacional y el sistema de justicia para poder desactivar el narcotráfico y el crimen organizado. Hay que atender también lo que significan los flujos de recursos ilegales que hoy transitan por la economía venezolana. Pero también el problema del narcotráfico es un problema de los jóvenes. Es un problema de los jóvenes que no tienen atención por parte del Estado o de sus familias. Nosotros fortaleceremos una política de prevención en donde le daremos oportunidades de empleo. No permitiremos que ningún joven salga del sistema educativo. No permitiremos que los jóvenes transiten por la ruta del AMPA de la delincuencia y del consumo de drogas. Por eso estamos convencidos que hay que combinar una propuesta preventiva con una propuesta de fortaleza de un Estado que en este asunto tiene que ser suerte. Tiene la palabra Diego Arria. Yo tengo una experiencia muy privilegiada de presidir el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, principal organismo político del mundo y ahí he visto cómo el tráfico de drogas puede desestabilizar y fracturar a sociedades enteras. Lo hizo en Asia. En Venezuela están encendidas todas las luces de alarma que nos indican como un narcoestado emergente y cuando uno analiza por qué, de quién está en el comando de las Fuerzas Armadas venezolanas, cuatro de estos generales están indiciados, uno por tráfico de drogas, lavado de dinero y tráfico de armas. En esas manos están las armas de la República. Así es imposible pasar a ningún otro nivel de superación. Tenemos por eso un señor que se llama Maclet, que es el tercer narcotraficante del mundo. Controla el 10% del mercado mundial de cocaína. Vinculado, dice él, a familiares del jefe del Estado, a generales, a jueces, fiscales. ¿Y qué sucede en Venezuela? Es un Estado donde no responde a nadie. Venezuela es un país penetrado a esos más profundos niveles por el tema del narcotráfico. Este es un tema que mundialmente es considerado como un factor de desestabilización que amenaza la paz y la seguridad internacional. Venezuela está a punto de convertirse en un moderado Afganistán con petróleo. El turno es de Enrique Capriles Radosky. Bueno, narcoestado, narcotráfico, delincuencia organizada, secuestro, todo forma parte de un conjunto de delitos en un país donde lamentablemente los venezolanos no vemos cómo se castiga. Nosotros tenemos que acabar con la impunidad. El grave problema que tenemos en Venezuela para luchar contra la delincuencia se llama la impunidad. Nosotros podemos tener la mejor policía del mundo, podemos tener la mejor fuerza armada, tenerla totalmente equipada, que por cierto, saludo también a los muchachos de la fuerza armada que son los que combaten el narcotráfico en Venezuela. Nosotros podemos tener todos los cuerpos especiales, la policía nacional cuando se creó con esa visión de que combatiera la delincuencia organizada, que no hiciera el mismo trabajo que hacen las gobernaciones y las alcaldías. Si no combatimos la impunidad, si no tenemos un sistema judicial que funcione, que los jueces no sientan temor para dictar sentencia, que cada quien que cometa un delito sepa que el cometer un delito significa recibir un castigo. Si no cambiamos este modelo, este modelo de impunidad que tenemos en Venezuela, no vamos a acabar con el narcoestado, con la delincuencia organizada y con el secuestro. Tengo la fe y la esperanza que juntos vamos a tener un sistema judicial, una justicia que funcione para todos los venezolanos. Pablo Pérez tiene el derecho de palabra. El narcotráfico es un delito de lesa humanidad, es un delito que va contra la vida de todos los habitantes de Venezuela. Hay acciones contundentes que tenemos que ejercer y hacerlas de manera paralela. En primer lugar, el resguardo de nuestras fronteras. Vengo de un estado fronterizo y conozco muy bien cuáles son las situaciones que se presentan en la frontera. Dirigir las instrucciones para declararles realmente la guerra al Lampa y al narcotráfico que se encuentra en la frontera colombo-venezolana. Por otro lado, el tema de la impunidad. Aquí cualquier persona sabe libremente después de haber cometido un delito. El tema clave importante de inteligencia conjuntamente con las comunidades que por supuesto tendrán la protección ser y responsable de los organismos de seguridad pero organismos de seguridad limpios. Un policía corrupto no puede convivir con un policía honesto. El policía honesto no puede permitir que el corrupto esté dentro de un cuerpo de seguridad. Y algo fundamental el valor de la familia. Los valores fundamentales que nosotros como padres le damos a nuestros hijos. Esas nuevas oportunidades que como gobernantes tenemos que darle a los jóvenes y a los niños en estudiar en buenas escuelas. Que el tema educativo de las nuevas oportunidades y los valores familiares y principios que nosotros determinamos como padres a nuestros hijos también son parte preventiva fundamental y clave para acabar con el narcotráfico. Según el Instituto Nacional de Estadística el desempleo juvenil duplica la tasa de desempleo nacional. En otras palabras hay el doble de jóvenes sin trabajo que de adultos desempleados. ¿Cuáles serán sus principales acciones para fomentar el empleo en los jóvenes? En el ciclo de la mejor Venezuela un ciclo virtuoso nosotros tenemos que promover primero que nada la seguridad que de allí se plantee el empleo que genere la posibilidad de que los jóvenes que vayan a la universidad puedan salir y conseguir un empleo. La posibilidad de trabajar está vinculada con tener una Venezuela segura en donde se generen las inversiones en donde en la frontera venezolana en el campo venezolano en la zona industrial se tengan los incentivos para invertir y de allí que se puedan dar los empleos. A los jóvenes les planteamos vincular las universidades con el sector productivo fortalecer un sistema de apoyo de becas para que se vinculen con la oportunidad de mantenerse en la universidad mientras están apoyando también a su familia. Yo estuve recientemente en San Fernando de Apure y un joven Luis López me decía estudió cinco años y luego de cinco años seguía estancado en la economía informal. El estancamiento es porque la economía venezolana no le ha dado las oportunidades. Hay que construir una economía fuerte en donde se genere el círculo virtuoso inversión, empleo y fortalecimiento de los jóvenes. Diego Arria tiene la palabra. Yo tengo que reflexionar que estamos en un país que evidentemente no tiene ni las libertades ni el marco de acción que permitiría el desarrollo de todo tipo de programas que genere opciones para los más jóvenes. Yo veo, por ejemplo, que hoy en día hay ocho mil jóvenes venezolanos que han sido estafados en sus esperanzas de educación llamando a los médicos comunitarios que por supuesto solamente se ocuparán de tratar a los más desfavorecidos de los venezolanos nunca a los jerarcas del régimen. Ese tipo de estafas en la formación de los jóvenes venezolanos es la que les va a generar un mayor desempleo en el futuro cuando encuentren que no reúnen las condiciones indispensables para poder interactuar con el futuro. Yo creo que esta es una de las responsabilidades que tendría un nuevo gobierno es hacerle justicia a estos jóvenes que avancen la menor duda y afuera de competencia en el mundo dándoles los recursos para que puedan formarse. Todos los demás programas entrarán por añadidura el día que tengamos un rescate de la libertad de la estabilidad y de la confianza. Eso es una combinación mágica para el desarrollo y es la única manera de generar oportunidades para todos y para los jóvenes. El empleo los jóvenes por ahí hay un proyecto en la Asamblea Nacional ojalá que lo discutan y lo aprueben la ley del empleo juvenil darle todas las condiciones a los jóvenes una vez que culminen sus estudios de poder tener más oportunidades para el empleo. Fíjense nuestro pueblo sabe que yo estoy comprometido en crear oportunidades todos los que me están viendo ahora en sus hogares este modelo que nosotros tenemos fracasó este es un modelo que destruye el empleo pero no solamente de los jóvenes que no les da la oportunidad sino también de los que no son tan jóvenes los que llegan a la edad de 50 años y perdieron su trabajo y ahora no saben qué hacer porque dicen que están viejos entonces no consiguen empleo ni los jóvenes pero tampoco los que no son tan jóvenes la única forma el único camino para poder tener progreso en Venezuela se llama a través del empleo el empleo decente el empleo de calidad la única forma de que nosotros creemos oportunidades en Venezuela es que lo público y lo privado trabajen en equipo que ambos entendamos que juntos tenemos que empujar este país hacia adelante este país en el cual todos podamos tener una oportunidad de tener un empleo digno escuchemos seguidamente a Pablo Pérez nuevas oportunidades y confianza nuevas oportunidades para aquellos jóvenes para que no deserten de la educación formal con la instalación de escuelas técnicas mapeando realmente el país con la necesidad de mano de obra que nosotros necesitamos y esas escuelas técnicas que le brinden la preparación a cada uno de ellos y por otro lado la educación superior una no excluye a la otra desde el Zulia más de 80 mil jóvenes han sido becados por el gobierno del estado de Zulia en las diferentes universidades privadas del país no permitiré bajo mi gobierno que ningún joven pierda la oportunidad de estudiar en una universidad privada de Venezuela porque le vamos a brindar esa nueva oportunidad y crear confianza con el sector privado crear reglas claras con ellos para que un porcentaje no menor al 30% sean jóvenes los que estén participando allí las universidades públicas o privadas las escuelas técnicas el tema de las pasantías que estén allí y logren quedarse en ese trabajo y que por supuesto la profundización de un instituto de capacitación decente serio apolítico y la oportunidad a los excluidos vamos a poner en práctica que se cumpla la ley para darle oportunidades a las personas con discapacidad un mínimo del 5% tiene que trabajar en las empresas del Estado y privadas concluye la precandidata María Corina Machado la única manera de superar la pobreza es el empleo el empleo digno y el empleo productivo es además la forma en que los jóvenes pueden lograr su autonomía y su independencia ahora no nos engañemos aquí no podremos tener empleo ni para los jóvenes ni para nadie si no hay respeto a la propiedad lo tuyo es tuyo y nadie te lo puede quitar solamente con inversiones para generar empresas que a su vez ofrezcan empleo podremos tener una Venezuela que superemos la pobreza y le demos oportunidades a todos los jóvenes en nuestro país eso es lo que hemos planteado con el capitalismo popular el capitalismo popular es la posibilidad de que los jóvenes puedan convertirse en emprendedores dándoles financiamiento con un fondo de emprendimiento para que puedan ser además sus propios jefes y salir adelante pero también convirtiendo a cada empresa en una escuela continuando el trabajo y la formación dentro de su formación dentro de su trabajo en las empresas ya constituidas y no puedo dejar de mencionar a los dos millones de jóvenes que ni estudian ni trabajan en Venezuela tenemos que darle una oportunidad de formación e interción laboral por la vía de la formación técnica gracias a todos hacemos una pausa de tres minutos ¿cuántos empleos se generarán en el primer año de su presidencia y cómo lo lograrán? Diego Barrio tiene la palabra antes de contestar a mi tocario Diego yo quisiera decir que falta para mí una voz esta noche que es la voz laboral que me hubiera gustado que se hubiera citado Pablo Medina que representaba el sector laboral que lamentablemente no está participando en este acto decirle un número de empleos a mí me parece en mi caso me parecería irresponsable Venezuela está repito encaminada a un proceso de transición nosotros tenemos primero que rescatar las instituciones tenemos que regresar a la normalidad del país no estamos en Holanda ni en Francia ni en Alemania estamos hablando de un país martirizado por un régimen militarizado que ha tomado los espacios civiles mientras nosotros no rescatemos a Venezuela al país y a sus instituciones serían todas especulaciones yo he leído todos los proyectos de la MUT excelentes el trabajo de formación y he leído algunos de mis compañeros yo los hago todos míos pero lo primero primero lo primero es recuperar las instituciones yo he dicho que será una fórmula mágica un coctel extraordinario libertad paz estabilidad y confianza y imperio de la ley gracias nosotros podemos crear 500 mil empleos por año pudiéramos hablar de 3 millones de empleos en el próximo gobierno ahora uno de los temas que nosotros tenemos que entender como lo decía en mi anterior intervención sobre el tema del modelo si el Estado es propia si el Estado confisca todos los que hoy están ahí viéndome en sus hogares que saben que la empresa fue expropiada fue confiscada saben perfectamente que la empresa no es una empresa más productiva si el Estado se convierte en el enemigo del empleo si el Estado destruye el empleo pues no hay forma de que nosotros podamos avanzar como país y podamos ir en el camino del progreso que es el camino que nos permite que todos los venezolanos tengamos una mejor vida aquí se trata de unir al esfuerzo privado con el esfuerzo público nosotros tenemos muchos recursos naturales en Venezuela tenemos un Estado que quiere ser dueño de todo tenemos un Estado que quiere administrar todos los recursos y ahí está el resultado la más alta inflación del mundo y un país que no progresa que decrece económicamente nosotros tenemos una gran oportunidad tenemos otro gran recurso que son los venezolanos el esfuerzo privado y el esfuerzo público trabajan en equipo y logramos un país donde haya crecimiento y empleo de calidad escuchemos ahora a Pablo Pérez la palabra confianza es fundamental primero esa confianza generada en respeto a la propiedad privada en creer en la producción nacional en recuperar la infraestructura física de Venezuela que está deteriorada en ir un plan masivo de construcción de viviendas y por supuesto tenemos que ir a mejorar los servicios públicos del país podemos generar 1.138.000 empleos el primer año y les voy a explicar como los vamos a financiar 8.000 millones de dólares deja de percibir Venezuela por los convenios operativos que tiene regalando el petróleo de los venezolanos 20.000 millones de dólares ha gastado Venezuela en comprar armas hay que parar la compra de armas porque el enemigo que tenemos es la inseguridad la impunidad la corrupción y es el desempleo y vamos a generar ese empleo por supuesto en el sector construcción con 140.000 viviendas que vamos a hacer en el sector petróleo reactivando 20.000 pozos que están en activo en el sector agrícola con la confianza para que se invierta con la propiedad privada inversión y servicios para ello mejorando el servicio de agua mejorando el servicio de electricidad y por supuesto todos los sectores de la economía venezolana con la confianza serán reactivados María Corina Machado tiene la palabra lo primero que nos tenemos que preguntar es ¿qué tipo de empleo? ¿empleo público? ¿empleo privado? ¿o empleo por su propia cuenta? yo creo que los venezolanos necesitamos un estado que se dedique a hacer su trabajo bien seguridad infraestructura salud y educación y la producción de bienes y servicios está en los individuos y para eso necesitamos inversión privada con respeto a las reglas con respeto al estado de derecho y con respeto a la propiedad que es sagrada y después ¿qué calidad de empleo? más de 7 millones de empleos en Venezuela que están en condiciones terribles precarias por lo tanto proponemos 1 6 millones de trabajadores informales que pueden pasar con nuestra ayuda de la mano al sector formal dándole acceso al crédito dándole apoyo jurídico y técnico de buhonero a empresario en segundo lugar desmontar todas las normativas que significan barreras para invertir en Venezuela 141 días toma abrir una empresa en Venezuela mientras en Chile toma 7 días en tercer lugar aumentar la producción petrolera como el motor de la economía y finalmente abrir e invertir más de 100 mil empresas en los próximos 6 años se han destruido 160 mil también la última dictada ¿con fin de esta ronda el precandidato Leopoldo López? Venezuela es una economía adicta a las importaciones lo que comemos lo que vestimos los bienes y servicios cuando uno va a cualquier mercado le pregunta a la gente ¿y eso que está vendiendo de dónde viene? de China de Centroamérica de Brasil una economía en donde todo lo que comemos y vestimos está generando empleo en otros países nosotros vamos a impulsar una economía que tenga el sello hecho en Venezuela que nos sintamos orgullosos del tricolor en los productos en los servicios que no solamente consumamos en Venezuela sino que también los podamos llevar más allá de nuestras fronteras ¿qué necesitamos para eso? primero un compromiso con aplacar la inflación como prioridad de lo que tiene que hacer un Estado fuerte desmontar el Estado capitalista y también importante pedirle al sector productivo nacional compromiso compromiso con Venezuela compromiso con generar una economía productiva rentable en donde nos sintamos emocionados de lo que estamos produciendo en donde veamos la innovación de las universidades convertida en productos convertida en la posibilidad real de generar empleo ¿cuántos empleos? 3 millones de empleos ¿en qué áreas? turismo agroindustria el sector industrial y petróleo los países más avanzados de América Latina tienen un promedio de instrucción de 12 años en otras palabras la mayoría de sus estudiantes sí logra culminar el bachillerato aquí la mitad de los venezolanos no culmina el sexto grado ¿qué propone usted para revertir esta tendencia? ¿tiene la palabra el precandidato Enrique Cotillera Sanovsky? Educación esa es mi bandera como gobernador somos el estado Miranda el estado que más invierte en educación en Venezuela estamos comprometidos con la educación porque la educación es el camino al progreso la educación significa una barrera contra la pobreza el grave problema de la educación lo tenemos en los más chiquiticos y como bien decía el estudiante en quienes pretenden ingresar al bachillerato y no encuentran el liceo para poder estudiar nosotros tenemos tres cosas que hay que hacer en educación acceso construir todas las escuelas que hacen falta por lo menos 5 mil escuelas que hacen falta en nuestro país en Miranda sabemos construir escuelas y buenas escuelas escuelas de calidad para la mejor enseñanza necesitamos construir todas esas escuelas si no hubiésemos regalado tanto dinero en el exterior hoy no nos faltaría ni una escuela en Venezuela nosotros necesitamos calidad de educación tener la mejor educación tener a los mejores maestros ese es el tercer tema nosotros tenemos que darle todas las condiciones para que una de las mejores carreras una de las carreras mejor remuneradas sea ser maestro así como uno quiere que su hijo tenga el mejor maestro uno debe querer que su hijo sea maestro la educación es el camino para el progreso de Venezuela tiene la palabra Pablo Pérez la educación es la palanca que mueve el mundo 71 escuelas y 3 liceos inaugurados en menos de 3 años de gestión me ha llevado a construir el modelo educativo tiene que ser un árbol de oportunidades para todos que la raíz sea la educación inicial el preescolar que el tronco sea la educación primaria y que las ramas tengamos la educación secundaria con nuevas oportunidades con sentido de educación para el trabajo con escuelas técnicas con institutos de capacitación y por supuesto la educación superior una de las maneras de acabar con la deserción es tener buena infraestructura educativa porque para un niño la escuela es un mundo aireada con buena iluminación con buenas oportunidades con igualdad de oportunidades con alas virtuales bien alimentados con dotación de textos y útiles escolares y por supuesto con un sistema de transporte en el cual los niños de las zonas rurales puedan asistir a escuelas y a liceos y también a las universidades y por supuesto el sistema de seguridad social para cada uno de nuestros maestros su mejoramiento profesional y hacer que la comunidad sea activa en el proceso enseñanza-aprendizaje en una educación que por todas las cosas tiene que ser una educación libre y no adoctrinada escuchemos ahora María Corina Machado sin el plano económico planteamos abrirnos en el tema social tenemos que cerrar las brechas necesitamos una educación para la libertad no podemos tener escuelas para los pobres porque eso es una pobre educación las escuelas públicas tienen que ser tan buenas o mejores que las escuelas privadas los maestros que están en nuestras escuelas públicas tienen que estar mejor remunerados que los maestros en las escuelas privadas y por eso podemos tener la mejor infraestructura escuelas muy bonitas pero si no tenemos buenos maestros no tendremos buena educación tenemos hoy en día en Venezuela un déficit de 250.000 maestros lo que llaman las tres marías matemática física y química tienen menos del 5% de la demanda en la UPEL ¿qué está ocurriendo? se nos están graduando jóvenes que no están viendo unas materias esenciales para que puedan ser libres y competir y tener empleos productivos en su vida por lo tanto la esencia son los maestros claro que hay que darle una remuneración competitiva pero además tenemos que darle formación continua y el reconocimiento de que cumplen una función sagrada no solamente le dan conocimiento a nuestros hijos forman su carácter y le dan valores eso es lo esencial en una sociedad los turnos de Leopoldo López dos millones de niños y jóvenes fuera del sistema educativo venezolano dos millones que abandonan la escuela que sus familias no tienen el incentivo para mantenernos en la escuela lo primero que nosotros vamos a impulsar es un programa que hemos llamado muestra metuboleta en donde la familia recibirá una transferencia un apoyo económico si dejan a sus hijos en la escuela para que se garantice que ningún niño ni un solo niño esté fuera del sistema educativo porque si lo mantenemos en la escuela lo mantenemos fuera de la tentación de la violencia a nivel de los adolescentes darles todas las oportunidades con educación técnica darle todas las oportunidades para que sepan que si estudian si se mantienen en la escuela en el liceo van a poder conseguir un mejor empleo no se trata solamente de crear un sistema educativo que sea una fábrica de títulos necesitamos un sistema educativo de calidad en donde la educación tenga utilidad en donde el joven que se eduque pueda salir a trabajar a ser productivo a superarse la educación como la palanca para la superación para el joven y también para su familia si podemos tener un sistema masivo gratuito y de calidad Diego Arria tiene la palabra veo que es válido recordar en mentario las obras realizadas por mis amigos gobernadores donde ya era gobernador de Caracas tenemos el mayor número de escuelas y liceos del área metropolitana y que descubrimos la tasa de exerción está tan íntimamente vinculada al tema del empleo y al tema de la pobreza que no se pueden desvincular me recuerdo que en una remodelación que hicimos en ampliación de la maternidad Concepción Palacio vino un investigador norteamericano y me dijo me parece muy bien lo que usted está haciendo con la maternidad y con el hospital de niños esa es la parte física las señoras que vienen a dar luz en la maternidad Concepción Palacio llegan a un déficit de hierro en su placenta usted tiene que comenzar arriba tiene que comenzar en los cerros en los barrios yo digo esto porque el tema de la educación el tema del abandono de los estudios está ligado profundamente a la pobreza a la oportunidad mientras no creemos las oportunidades para estos padres los hijos están obligados si ustedes conocieran alguna de la historia en los barrios pobres de Venezuela en los cuales algunas madres se ven obligadas a ser realmente traía una vergüenza nacional por lo que hemos permitido que se desarrolle en Venezuela los países más ricos en recursos del mundo para dignificar la labor de educadores y maestros Pablo Pérez queda en el uso de la palabra gracias Wolfgang en primer lugar quiero enviarle un mensaje de optimismo de confianza y de solidaridad a los millones de maestros que tenemos en el país que todavía no han firmado contrato colectivo lo primero que tenemos que hacer es profesionalizarlo pero de verdad no es salir de una universidad con un título de licenciado es mejorarlos cada día que tengan un sentido de pertenencia de la labor que vienen realizando en primer lugar en segundo lugar su seguridad social no es posible que en Venezuela no se discutan los contratos colectivos con Pablo Pérez va a existir diálogo discusión de contratos colectivos y un verdadero sistema de seguridad social e integral y muy especialmente con la labor que realizan los maestros en nuestra Venezuela somos un país muy hermoso y muy grande y los maestros lamentablemente se encuentran 160 mil de ellos en condiciones interinos de una vez por todas vamos a regularizar su situación laboral que pasen a fijos acabar esa figura de interino y realmente tener esa preparación de la mano del gobierno de la mano de nosotros para que ellos cada día sean mejor y nuestros hijos tengan una mejor educación y tengamos un verdadero futuro seguro en Venezuela el turno es de María Corina Machado lo primero que tenemos que hacer todos los venezolanos es un reconocimiento porque han sido los maestros los directores de los planteles y los profesores universitarios quienes se han puesto de pie para impedir la ideologización y el culto al comunismo que se ha pretendido imponer en nuestras escuelas los maestros han dado un ejemplo de defensa de la constitución y de sus ideales transmitiendo la educación para la libertad el pensamiento crítico el carácter y los valores a nuestros hijos yo antes hablé sobre la importancia del maestro como elemento esencial de la educación un maestro está ganando su en lo mínimo un profesor universitario puede ganar hasta alrededor de dos mil bolívares diarios cuando tienen la responsabilidad sagrada de formar a nuestros hijos por supuesto que necesitamos una formación continua por supuesto que necesitamos mejorar su remuneración pero esto va más allá necesitamos toda una sociedad que reconozca el valor sagrado el significado que tiene un maestro para la sociedad tiene la palabra Leopoldo López cuando fui alcalde desarrollamos un programa de infraestructura escolar maravilloso escuelas que eran tan buenas o mejores que las mejores escuelas privadas pero nos dimos cuenta que la infraestructura no es todo que la infraestructura si no la acompañamos de calidad de nada sirve y donde está la calidad en el maestro en el docente impulsamos y proponemos masificar programas de acompañamiento al docente para que pueda fortalecer sus destrezas como maestro para que pueda tener las mejores tecnologías a su disposición para poner en el centro del debate educativo a quien tiene que estar en el centro del debate al joven al niño a la calidad de la educación y por supuesto se les dará todo el apoyo se dignificará se les dará el acompañamiento económico seguridad social pero jamás podemos olvidar que en el centro del debate que la razón de ser del maestro de la escuela y de una nación entera es la calidad de la educación por eso allí vamos a poner todo nuestro énfasis lo hemos hecho sabemos cómo trabajar de la mano con los docentes para que ellos estén mejor pero siempre siempre pensando en el niño porque allí es donde está la prioridad en el niño en el joven en la mejor educación para la mejor venezuela yo creo que en general la familia venezolana especialmente los padres están en deuda con los maestros han dejado el futuro de sus hijos completamente en maro a los maestros la falta de acercamiento de integración de la familia con los profesores y los maestros no es una manera de dignificarlos ni jerarquizarlos cuando los propios padres dejan en manos de otros totalmente el proceso de educación tal vez por una experiencia en el campo venezolano como ganadero voy a mencionar algo la labor de los maestros en el campo venezolano es la más subestimada de todas porque en Venezuela el hecho de que esté en la provincia significa que tiene que dar a menos o tiene que estar menos jerarquizado una de las grandes oportunidades que yo veo para los maestros en Venezuela está en el campo venezolano pero eso significará un cambio total de la orientación de la educación para que la gente en el campo no lo ve en la seda de agricultor en la seda en la provincia no indica que es un agricultor de repente quiere ser un biólogo molecular pero mientras no le refrescamos maestros que vayan al campo esa es la manera yo creo no solo de dignificar al maestro sino de dignificar al estudiante venezolano que está en el campo finalmente escuchemos a Enrique Caprini Zadowski bueno yo insisto la educación es el camino para el progreso nosotros tenemos que cambiar el modelo yo por ahí veo al padre Sucre que está por acá y saludo a todas las autoridades universitarias yo recuerdo yo estudié en esta casa de estudio la carrera más fácil para ingresar era educación espero que eso haya cambiado muchos entraban a la carrera de educación para después cambiarse a otra carrera nosotros tenemos que entender que la educación es lo que va a permitirle a Venezuela dar un paso hacia el desarrollo hacia convertir a Venezuela en un país de oportunidad donde hay educación no hay distinción de clase lo que hace distinto a los seres humanos es el que tiene una buena educación y el que no la tiene los maestros saludo desde aquí a todos los maestros de Venezuela he sido el gobernador de la educación y voy a ser el presidente de la educación porque yo creo fíjense que la educación no es un tema político partidista no se trata de que usted se ponga las ranas de un color para poder ingresar a la carrera docente en Miranda hemos dignificado a nuestros docentes nos gustaría pagarles más pero con los recursos que hemos tenido hemos logrado algo que tenía muchos años que no se hacía méritos concursos credenciales todos en el camino de que por la profesionalización porque cada quien estudie más va a ser mejor la última pregunta sobre la educación la formulará el estudiante Wilson Garzón de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador buena noche pueblo venezolano buena noche precandidatos presidenciales tomando en cuenta la poca oferta de empleo existente en nuestro país sobre todo en la frontera ¿cómo motivarían a los profesionales recién graduados que sienten que aquí no tienen futuro y por eso abandonan nuestra patria? tiene la palabra María Curino Machado esto está tan vinculado con el tema de la confianza como con el tema de la educación obviamente la frontera venezolana colombiana es la frontera más dinámica de América Latina y la que tiene la oportunidad de construirse en el gran polo de desarrollo entre el norte de Santander y todo el estado Táchira pero esto ocurre alrededor de toda Venezuela tenemos todas las oportunidades del desarrollo de creación de empleo cuando exista confianza y respeto a la propiedad en nuestro país ahora yo no puedo dejar de tocar este tema sin hablar de la educación universitaria y lo que está siendo perseguida por parte de un gobierno que entiende que aquí en las universidades está el pensamiento crítico el pensamiento irreverente está la fuerza para pararse de pie y no permitir someter a una sociedad al pensamiento único y es por eso que la universidad está sometida no solamente a la destrucción de su autonomía sino también al estranulamiento presupuestario hoy frente aquí estudiantes universitarios de todo el país tenemos que asumir que la universidad será un bastión de lucha para construir profesionales dispuestos a sacar adelante una Venezuela llena de oportunidades junto con aquellos que se han ido y que regresarán porque los necesitamos a todos le corresponde intervenir a Leopoldo López la frontera venezolana para que la podamos recuperar y llenarla de soberanía requiere de oportunidades y por supuesto que esas oportunidades las va a dar el vínculo entre la educación y el sector productivo yo he estado muchas veces en la frontera en el nula hay módulos de la UPEL de la UNEYES pero se van los estudiantes porque no hay oportunidades de empleo hay que recuperar la soberanía en la frontera y para eso hay que generar las oportunidades en el campo las oportunidades que se le den a los que están estudiando y a los que se gradúen no hay forma de que nosotros recuperemos la soberanía si nosotros no vinculamos a la universidad al sector productivo y también por supuesto a la Fuerza Armada Nacional el turno es de Diego Arria el campo de la frontera yo he planteado la creación de unas fuerzas binacionales como una especie de cuerpo de paz nosotros tenemos que consolidar las fronteras son vivas pero de alguna manera que son preocupantes para todos los venezolanos allí se pueden ser los grandes centros de investigación grandes universidades la tierra es barata hay oportunidades y el Estado puede cumplir un valor un rol muy importante en Venezuela hubo un plan que se llama Mariscal de Acucho yo participé en ese gobierno el padre Lopoldo López fue el que dirigió ese programa un programa excepcional este es el contraste este es un gobierno que compra sucois tanques etcétera es la inversión completamente de las prioridades en el caso venezolano nosotros tenemos una oportunidad para el campo que realmente no la hemos aprovechado por este tema de la inseguridad de la frontera aquí es un doble valor mejorar la educación mejorar las oportunidades de empleo yo creo que debemos crear el derecho a no emigrar el derecho a quedarse en Venezuela parece mentira los que están acá estudian una maravillosa universidad van a tener empleo yo no lo sé en este esquema no lo tendrían van a poder practicar su profesión libremente en este esquema no lo tendrían eso es lo que tenemos que cambiar escuchemos ahora enrique Capriza Radosky bueno yo quiero decirle a todos los estudiantes de toda Venezuela siempre va a valer la pena estudiar tenemos un modelo que hoy pareciera que lo que más vale es el carnet de un partido político ponerse la franera de un color estamos construyendo un modelo como para que todos nuestros jóvenes les digan miren para que voy yo a estudiar si no tiene ningún sentido estudiar si el que no estudia tiene más oportunidades que yo que estoy aquí haciendo esforzándome que mi madre que hace un esfuerzo para que podamos estudiar ese es el modelo que vamos a cambiar y ahí yo quiero ser reiterativo la educación es lo que nos permita una educación libre una educación de calidad es lo que nos permita construir un país de oportunidades bien sea en la frontera que ningún venezolano piense por un momento dado que una alternativa es irse de Venezuela nos queremos a todos aquí queremos construir un país donde haya oportunidades para que nadie vaya a buscar las oportunidades en otro país yo estoy convencido que tenemos todos los recursos y tenemos un gran recurso que son todos ustedes todos los que nos ven 8 millones de jóvenes hay en Venezuela que país quisiera tener 8 millones de Venezuela 8 millones de jóvenes imagínense ustedes la fuerza esa es la energía que eso significa para sacar a Venezuela adelante para combinar el tema educativo responde Pablo Pérez soy gobernador de un estado fronterizo conozco muy bien la situación de la frontera con Colombia la vivo diariamente y para eso nosotros tenemos que brindar seguridad que nuestra fuerza armada nacional recibe instrucción del ciudadano presidente de la república para que nuestra frontera colombo-venezolana sea libre de todo tipo de delincuencia de contrabando de extorsión de narcotráfico y por otro lado crear esas nuevas oportunidades de trabajo y esas nuevas oportunidades las vamos a crear con dos zonas francas que tenemos que realizar una en la Guajira venezolana y otra en el Táchira dos zonas francas para que el comercio colombo-venezolano se esté nutriendo cada día más allí vamos a estar generando empleo pero esas nuevas oportunidades para nuestros jóvenes se las vamos a brindar ese programa de becas que tenemos en el Zulia con más de 80 mil jóvenes que han pasado por las universidades privadas lo vamos a llevar por todo el país y el nombre que va a llevar ese programa de becas se va a llamar Andrés Bello para nosotros también darle a los civiles y un ilustre venezolano como Andrés Bello el mérito notorio para que nuestros jóvenes tengan nuevas oportunidades y tengan un futuro seguro para tener la Venezuela que todos aspiramos que todos queremos y hacia donde nos vamos a dirigir una Venezuela con progreso inclusión y desarrollo gracias a todos vamos a una pausa de cuatro minutos el precandidato Leopoldo López como millones de venezolanos yo tengo un sueño una mejor Venezuela esa Venezuela que sabemos que podemos construir esa Venezuela que cuando hablamos de nuestro país y pensamos en las costas en las oportunidades que tenemos decimos Venezuela el mejor país del mundo pero siempre hay un pero yo me comprometo a eliminar todos los obstáculos que tengamos entre el presente y ese futuro que estamos por construir todos juntos podemos consolidar una Venezuela de paz de bienestar y de progreso hemos hablado de educación hemos hablado de empleo pero la principal prioridad para que a partir del primer día de esa mejor Venezuela es la seguridad garantizar que los venezolanos puedan salir tranquilos a las calles vivir en paz convivir será la prioridad de la mejor Venezuela los invito a que sueñen despiertos a que se activen con la posibilidad real que tenemos de construir esa mejor Venezuela la que sabemos que nos merecemos la que sabemos que juntos podemos consolidar los invito a todos a que avancemos hacia la mejor Venezuela Diego Arria queda en el uso de la palabra yo me quiero dirigir a los jóvenes que están aquí esta noche yo siempre he apostado a mi país y después de visitar tantos lugares de Venezuela en universidades la apuesta por Venezuela es muy fácil de ganar ustedes son la fuerza incontenible poderosa generosa y solidaria sin la cual el país jamás podrá salir adelante permítanme que yo me dirija a un venezolano muy especial a Hugo Chávez te quiero comunicar que el 21 de noviembre soy un hombre de palabra presentaré ante el fiscal general de la corte penal internacional en la Haya la denuncia que contiene y documentada los crímenes de lesa humanidad que ha cometido en contra de tantos venezolanos por los delitos que ha cometido con tanta gente buena el final de todos los que abusan de su pueblo es esa ciudad llamada La Haya que tiene una corte penal internacional no es retaliación no es venganza es justicia a continuación a continuación Enrique Capriles Aradonsky hará uso de la palabra nosotros decimos que cuando se hacen las cosas bien pasan cosas buenas tenemos un país con muchos problemas tenemos un país con violencia con alto costo de la vida cada venezolano que vive en una vivienda de cartón cada venezolano que pasa hambre los millones de jóvenes que no tienen acceso a la educación los millones de venezolanos que se encuentran con un servicio de salud que no es de calidad nosotros tenemos una gran oportunidad de unir a Venezuela de unirnos todos como hermanos como familia de entender que el país necesita de más trabajo y de menos política en Miranda en esta trayectoria como alcalde como gobernador he demostrado que puedo gobernar para todos no aspiro ser el presidente de un grupo no aspiro ser el presidente de un sector aspiro ser el mejor presidente para todos los venezolanos yo los invito a todos a todas ustedes que están allí mujeres, hombres vengan todos a lo único que le podemos tener miedo en nuestro país es al atras la esperanza siempre vence al miedo arriba Venezuela en este momento en este momento le damos la palabra a Pablo Pérez hoy le hablo a Venezuela la pobreza tiene cara de mujer le hablo a la mujer a los estudiantes a los presos políticos a los exilados a los mineros de la paraguas a los despedidos petroleros a quienes viven en el Táchira con largas colas para poder surtir gasolina a nuestros indígenas a nuestros desempleados al trabajador informal a nuestros médicos que son los mejores de Latinoamérica y los peores pagados a nuestros maestros a toda Venezuela simplemente les digo vamos a crear nuevas oportunidades para ustedes nosotros no nos vamos a ver como enemigos nuestros únicos enemigos son el desempleo la impunidad la inseguridad el alto costo de la vida y la corrupción y la pobreza nosotros somos hermanos y como una gran familia que es Venezuela como padre me convertiré en el gran padre de familia de toda Venezuela vamos a trabajar unidos vamos a trabajar con el cumplimiento de la palabra empeñada vamos a recuperar esa palabra que es un documento en la función pública y allí estaremos todos le daré a Venezuela mucho más de lo que Venezuela me ha dado a mí nuevas oportunidades y futuro seguro para todos feliz noche que viva Venezuela le damos la palabra para concluir esta ronda final a María Corina Machado vean lo que yo veo hoy es 8 de octubre del 2012 y ayer triunfamos en las elecciones presidenciales hoy comienza una nueva Venezuela sin odio sin odio es el momento del encuentro del abrazo de la justicia pero también del perdón se acabó el odio desde el gobierno la persecución y el miedo es el momento de la justicia de tenderle la mano a quien derrotamos pero no para la impunidad hoy atrevámonos a pensar en la posibilidad de una Venezuela como la que siempre hemos querido y nunca hemos tenido la que todos llevamos por dentro una Venezuela de la familia de los amigos de los valores es el momento de hablar con la verdad yo he combatido desde el primer día el régimen de Hugo Chávez sin concesiones los líderes que pedimos valentía tenemos que demostrarla que pedimos que tengamos convicciones tenemos que compartirlas que pedimos que asumamos la lucha tenemos que encabezarlas les pido hoy que piensen y voten distinto a lo que hemos hecho en estos 50 años que asuman el desafío de tener una mujer presidente y una mujer independiente yo voy a derrotar a Hugo Chávez y voy a defender la voluntad de todos los venezolanos de esta forma de esta forma estaríamos concluyendo este encuentro entre los precandidatos presidenciales y solo faltaría señalar que la Universidad Católica Andrés Bello quiere seguir siendo un espacio abierto a la realización de debates a la realización todavía no es que no es así que no es de esta forma